Sé que estoy lejos de ti Que tú me buscas y yo me escondo Que tratas de sanar mi corazón Y sin embargo no respondo Quiero amarte Señor Quiero sentirte en mi corazón Saberme tuyo, saberte mío Y entregarme a la dulce gloria de tu amor Y entregarme a la dulce gloria de tu amor Bendito, alabado y adorado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar Sea para siempre bendito y alabado Mi Jesús sacramentado, mi dulce amor y consuelo Después Señor de haber comulgado contigo Te contemplamos presente en la Eucaristía Qué bueno es estar delante de ti Qué bueno es saber que tú permaneces No solamente en nosotros Sino con nosotros Que cada vez que te queramos invocar Siempre estarás presto a escucharnos Y a socorrer nuestras súplicas Hoy muchos hombres y mujeres Señor Te invocan solo con sus labios Pero su corazón está lejos de ti Hoy muchos hombres y mujeres Predican en tu nombre Pero su vida es completamente diferente Ayúdanos Señor Danos la gracia, la fuerza, la capacidad De ser coherentes Entre lo que decimos y hacemos Entre lo que predicamos y vivimos Entre lo que oramos Y testimoniamos ante los demás Hoy Señor Muchos interesan por conocerte Pero solo desde las teorías Las hipótesis Solo desde aquello que proponen Los medios De comunicación Solo desde aquello Que propone la internet Pero a veces No se dan la oportunidad De tener experiencia contigo De tener experiencia De tu amor De tu presencia De tu paz Hoy Muchos siguen teorías Teorías de superación personal Teorías psicológicas válidas Teorías tal vez teológicas Pero se quedan solo en las teorías Y no abren su corazón para ti Hoy Señor Te consagramos nuestra vida Te entregamos lo que somos Hacemos Tenemos Sabemos Hoy Señor Queremos No solamente guiarnos Por lo que dicen otros hombres Sino por tu sabiduría Por tu luz Que dispones para nuestra vida Gracias Señor Por la vida Gracias por la vida De aquellos que hoy La celebran De manera especial En su cumpleaños Gracias Señor Por la vida De nuestros hermanos Enfermos Que confiando en ti Ponen toda su esperanza Y su fuerza En tu gracia Y tu poder Gracias Señor Por la vida De nuestras familias Por la vida De aquellos que amamos Y nos aman Por aquellos Que nos han ayudado A seguir tu camino Gracias Señor Por la vida De nuestro Papa Francisco De nuestros obispos De nuestros sacerdotes Gracias Señor Por la vida De aquellos que se entregan Completamente a ti En los territorios De misión De aquellos Que han entendido Muy bien Que si ellos Se callan Las piedras Hablarán De aquellos Que viven Aquella enseñanza De predicar Tu nombre A tiempo Y a destiempo Gracias Señor Por estar Con nosotros Por darnos La gracia De prepararnos De nuevo A la Navidad A tu nacimiento Porque sabemos Que tu renuevas Nuestras fuerzas Aun desgastadas Por tantos Afanes Preocupaciones E inquietudes Propias De nuestra vida Gracias Señor Porque tu quieres Venacer En nuestro corazón Para que seamos Artesanos De paz Y de justicia Gracias Señor Porque tu quieres Venacer En nuestro corazón Para que nos alejemos De las obras De las tinieblas Y de la oscuridad Y sigamos tu luz Que brilla En medio De este mundo Gracias Señor Porque sabemos Que en ti Encontramos Nuestro amigo En quien podemos Confiar Y esperar Y jamás Quedar defraudado Gracias Señor Porque sabemos Que los mejores Consejos Que podemos recibir Son aquellos Que tu palabra Nos dispone Gracias Señor A tan grande Sacramento Adoremos Con fervor Y a Jesús Aquí presente Renovemos Nuestro amor Acordamos Todos juntos Al encuentro Del Señor Gloria al Padre Oh mi potente Y a su Hijo El Redentor Y a de ambos Procedente El Espíritu El Espíritu De amor Tributemos Igualmente Alabanza Alabanza Y honor Amén Les diste Señor El pan del cielo Que concierto El pan del cielo Oremos Oh Dios Que alimentas A tu pueblo Peregrino Con el cuerpo Y la sangre De tu Hijo Concedernos A cuantos Hemos celebrado Y adorado Este misterio Sublime La alegría De proseguir Nuestro camino Alimentados Por el pan De la esperanza Que nos hace Discípulos Y misioneros De tu amor Por Cristo Nuestro Señor Amén Amén Bendito sea Dios Bendito sea Dios Bendito sea su santo nombre Bendito sea Jesucristo Verdadero Dios Y verdadero hombre Bendito sea el nombre De Jesús Bendito sea el nombre Bendito sea su Sacratísimo corazón Bendito sea su Preciosísima sangre Bendito sea Jesús En el santísimo Sacramento del altar Bendito sea el Espíritu Santo Consolador Bendito sea el Espíritu Santo Consolador Bendita sea la excelsa Madre de Dios María Santísima Bendita sea la excelsa Madre de Dios Bendito la bendita en siempre Bendita sea en siempre Bendito sea ela Bendita sea su Gloriosa asunción Bendito sea el nombre De María Virgen Y Madre Bendito sea San José Su castísimo esposo Bendito sea Dios En sus ángeles Y en sus santos y que se abrió, que se me salió, que se me salió, que se me salió.